Ahí viene el centro de Abaldo que cae en el área, entran varios, sacan a media, le queda para Siri, la dejó atrás para Chagas, remate, gol, gol, Rodrigo, sí, Rodrigo, gol, uruguayo, Rodrigo Chagas, otra vez con la receta de la media distancia, Nicolás Siri pivoteó, Chagas abrió todo el piecito derecho y la clavó abajo, contra el palo zurdo del arco defendido por Napa, era justo, empata Uruguay de la mano de Chagas, Uruguay 1-4-1. Señores, lo más rápido posible había que empatarlo y lo logra dos minutos más tarde la selección nacional, a la salida de un tiro libre, Siri pivoteó, vio que venía Chagas de frente, descargó la pelota hacia atrás y Chagas de pierna derecha la pone abajo contra el palo zurdo, es justo, Uruguay era más, logra la igualdad, ojalá que ahora vuelva la tranquilidad y ojalá encontremos el segundo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.